El Señor de la Misericordia, un programa lleno de bendición para tu alma y lleno de formación espiritual que Guillermina Fabián te hace conocer a través de temas para que te encuentres con el amor más pleno que es el Señor de la Misericordia. En Fire, en TV, en Amazon, en YouTube, en Facebook. ¡Wow! ¿Cuántas plataformas tenemos ahora para que nos podamos escuchar? Así que no hay pretexto para decir, pues yo ya no lo escucho porque ya mi radio no se sintoniza bien. Hombre, dile a cualquier nieto, sobrino, tío, primo, hijo, hija, que te conecte en tu teléfono a la app de Guadalupe Radio. Agradezco muchísimo al Padre Bernabé que ha estado con nosotros, llevando esta hora hermosísima de oración ante el amor de los amores. Que Dios le bendiga mucho por ese... nos está encomendando continuamente al Señor delante de Cristo realmente presente ahí en la hostia consagrada. Y le agradecemos, pues, por sus oraciones. Hay mucha necesidad. Muchas personas le piden que ore por sus necesidades. Y nosotros a lo largo del día también continuaremos orando. Ya lo hemos hecho a través de la Coronía de la Divina Misericordia. Luego el Padre Héctor está haciéndolo también. Y bueno, Guadalupe Radio a través de todo el día, la Santa Misa, el Ángelus, la Coronía de la Divina Misericordia, el Santo Rosario. Todas las oraciones están hechas para el Señor por tus necesidades y por tus penas, sufrimientos, etcétera, etcétera. Bueno, el día de hoy es miércoles, miércoles, en el cual vamos a estar hablando de la Santísima Virgen, que es Madre de toda bondad. No se lo pierdan, está un tema muy, muy hermoso, Madre de toda bondad. Sabemos muy bien que tenemos una Madre llena de bondad, llena de misericordia, y que ciertamente debemos nosotros apreciarla cada día más. Es un regalazo, un regalazo el que Dios nuestro Señor nos hizo. Al pie de la cruz estaba su madre, imagínense con cuánta angustia, viendo que su hijo, verdadero hombre, partía de este mundo. Estaba muriendo por la humanidad entera, por los pecados de la humanidad. Estaba destrozado, ya no tenía ni una sola gota de sangre, estaba exhausto, estaba ya muriendo. Y sin embargo, todavía con lo poquito de fuerza que le quedaba, le dijo al discípulo amado, a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre. Y en él nos lo dijo a todos. Y luego le dice a su madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Por supuesto, Juan era un discípulo que el Señor amaba mucho, igual que a todos sus discípulos, pero parece que con este tenía un poquito de predilección, ¿verdad? Pues imagínense ustedes que le deja a San Juan este regalazo, y a través de San Juan, pues a nosotros. Por eso, si no conocemos todavía a la Santísima Virgen, nos hemos perdido de algo muy grande. Debemos ir conociéndola cada día más para amarla verdaderamente más. El día de hoy yo quiero compartir las experiencias de una monjita, Sor María Natalia. Esta monjita nos habla de esas alocuciones que tenía con la Santísima Virgen, con nuestro Señor también. Pero todos aquellos que han tenido alocuciones con el Señor, en algún momento de su vida, también tienen comunicación con la Santísima Virgen, por supuesto. Porque la madre está donde está el hijo, y el hijo está donde está la madre. Son inseparables. El amor los une definitivamente para siempre. Por eso, donde está Jesús, está la madre. Y donde está la madre, está el hijo. Y donde están los dos, debemos estar también nosotros. Fíjense, la Santísima Virgen hablaba con María Natalia, y le decía, Querida hija mía, es penoso para mí que tú dudes. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido duda? Y voy a rezar el rosario, pero yo tengo devoción a un santo, a San Judas Tadeo, a San Antonio de Padua, a San Miguel Arcángel, y a lo mejor se ponen celosos. Para nada, absolutamente para nada. Ese es un error, y es una, hasta cierto punto, una ignorancia, que nosotros pensemos que los santos, la Santísima Virgen, nuestro Señor, piensan como nosotros. Que nosotros hemos experimentado en nuestras amistades, en nuestras familiares, celos, que a veces son celos enfermos. No tenemos por qué pensar que en los santos ocurre lo mismo, ¿no? Tú puedes orar a través de San Miguel Arcángel al Señor, a través de San Judas Tadeo, le oras al Señor. ¿Por qué razón? Porque ellos solamente son intercesores. Hay gente que dice, intercedores. Bueno, pues no es correcto, la palabra es intercesor. Son intercesores, pero la intercesora, por excelencia, es la Santísima Virgen María. Por eso podemos encomendarnos a ella, siempre que tenemos una necesidad de decirle, madre, llévale el recado a tu hijo e intercede por mí. Intercede por mí porque te necesito. Bueno, pues la Santísima Virgen le decía a esta monjita, Natalia, le decía, es penoso para mí que dudes. Muchas veces nosotros sí dudamos. ¿Me escuchará la Virgen? Si tengo tanto tiempo rezando el Santo Rosario, todos los días. Y la Santísima Virgen María no, como si no me contestara, como si no me contestara. Yo te pido que te fijes bien, que te des cuenta que la Santísima Virgen María siempre nos responde, siempre, a través de un sacerdote, a través de una lectura, a través de la palabra de Dios, a través de una persona crecida en fe. Pero siempre nos está contestando, siempre nos está contestando. Y si no nos contesta, tenemos que revisarnos y pensar, a ver, ¿por qué no me contesta la Santísima Virgen? A lo mejor lo que yo estoy pidiendo no es conforme a la voluntad de Dios y no me sirve para mi salvación. A lo mejor lo que yo estoy pidiendo lo pido por comodidad, por ya no querer sufrir. Y muchas veces el sufrimiento, como lo decíamos el día de ayer, nos sirve precisamente para nuestra purificación. Cuando nosotros unimos nuestro dolor a la cruz de Cristo, es un dolor redentor, purificador para nosotros mismos. Todos somos pecadores. Todos necesitamos de purificación. Así lo debemos de tomar, porque esa es la manera correcta en la que el Señor permite nuestro sufrimiento. Miren que Él no permitiría ningún sufrimiento si no supiera la gracia tan enorme que vamos a obtener con el sufrimiento. En primer lugar, la paciencia. Cuando estamos sufriendo y no nos dicen qué tenemos y no nos dan la medicina correcta para mejorar, pues ahí se está ejercitando nuestra paciencia, nuestra fe, nuestra confianza, en que en algún momento esto también se resolverá. Porque esto también pasará. Todo pasa. Todo pasa. Solo el que no pasa es Dios. Por eso los santos lo sabían muy bien. Por ejemplo, Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila decía, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Qué bien lo entendía Teresa de Ávila, Santa Teresa, que también le llamaban Santa Teresa de Jesús, pero no la confundamos. Santa Teresita del niño Jesús era de Lissi en Francia y Santa Teresa de Jesús era de Ávila, España. Así que eran de dos diferentes lugares. Pero, ¿qué creen? Las dos doctoras de la iglesia. Mujeres que nos pueden enseñar muchísimo. Entonces decíamos, la Virgen le dice a Natalia, esta monjita, dice, lo más penoso para mí es que dudes. Confía en mí aún al grado de parecer tonta. ¡Guau! Aún al grado de parecer tonta. Yo no sé si alguna vez a ti alguna persona te ha contado pues que le pasó algo y te dice, no me juzgue loca, por favor, Guille. Así sucedió. Yo les digo, no, líbreme Dios de juzgarte mal o de juzgarte tonta o loca, ¿no? Dios se comunica con sus criaturas y la Santísima Virgen también como Él quiere y cuando Él quiere. Así que, ¿por qué nosotros vamos a limitar la manera y sólo lo que entra en nuestra cabecita existe? Pues no. Dios se comunica como Él quiere con sus hijos. Así que, por supuesto que cuando alguien viene y te dice, me pasó esto, tuve esta manifestación, el Señor me habló dentro de mis oídos, de mi corazón, yo sí creo, Dios se comunica como Él quiere, al grado de parecer tonta, le dice la Santísima Virgen, yo no te dejaré caer, yo no te dejaré caer. La Santísima Virgen nunca nos deja caer, ni en desconfianza, ni en desesperación, ni en depresión. si confiamos en ella, aunque pareciéramos tontas, abracémonos a su imagen, porque es lo que tenemos aquí, tenemos la imagen de la Santísima Virgen, abracémonos a ella y démosle besos, yo le doy besos a la Santísima Virgen de Guadalupe, que tengo una muy grande en mi recámara, le doy besos en su vientre, porque ahí, cuando llegó a México, que se apareció a Juan Diego, iba llevándolos al Señor, lo llevaba en su seno, eso nos han dicho los historiadores, así que yo me abrazo y le beso su seno y además de besarle su seno, beso al Señor, abrazo a Jesús y abrazo a la Santísima Virgen María, qué hermosura. Vamos a un corte muy pequeñito y volvemos, sigan en sintonía de Guadalupe Radio y de este su programa El Señor de la Misericordia, volvemos. Si alguno de ustedes quiere sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará. Ya regresamos con el Señor de la Misericordia y Guillermina Fabián. Hola, soy Fatih Garza, promotora de la familia y de la dignidad humana. Juntos, vamos a aprender temas interesantes y a resolver temas sobre nuestra fe. Con mi gente, el programa que te acompaña todas las tardes para que crezcas en la fe con alegría, con invitados especiales y con tu participación. Acompáñame todas las tardes. Me aseguraré que te la pases bien los 60 minutos que dura el programa. Te esperamos todas las tardes a las 5 en punto hora de Los Ángeles con mi gente y Pati Garza en Guadalupe Radio. Hoy en día, la humanidad tiene cientos de distractores que terminan gobernando áreas vitales de la vida como los hijos y el matrimonio. Habitualmente, cuando nos casamos, decimos hasta que la muerte nos separe. Hoy en día se puede decir hasta que el teléfono nos separe, hasta que el internet nos separe, hasta que el Facebook nos separe. Recuerden que nos hemos casado y estamos unidos en el matrimonio para juntos conseguir las mejores vías de ser felices. Disfruta del podcast Mi Matrimonio o las pantallas donde conocerás las causas, consecuencias y soluciones para cuando los dispositivos están en medio de la relación matrimonial y familiar. Una producción original disponible en nuestra aplicación móvil. Guadalupe Radio. Más y mejor contenido. Instalar la aplicación de Guadalupe Radio es súper sencillo y por eso, en esta ocasión, ellas te dirán cómo. Hola, mi nombre es Amelia Gallegos. Yo soy Virginia Mecina y te voy a enseñar cómo descargar la aplicación de Guadalupe Radio. Entra a App Store o Google Play. Da click en descargar. Registra todos tus datos y listo, ya tienes tu aplicación de Guadalupe Radio. Tú como ellas, instala y disfruta de toda nuestra programación. Guadalupe Radio. Más y mejor contenido. Sigue llenando tu vida de riqueza espiritual. A través del programa El Señor de la Misericordia. Siempre lo tendrás en la palma de tu mano. Solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos.